Estas son las dos que quedan. Pero, como usted puede ver, esta es bonita y tiene un cuerpo lindísimo, pero esta otra, si usted la escuchara cantar... Marta, Marta, yo no tengo tiempo para eso. Llama a la que tiene mejor cuerpo. Sí, señor Marcial, pero es que la voz de esta chica... Oye, ¿y a ti quién te ha dicho que la voz es importante? Y por último, ¿quién te ha dicho que a mí me interesa tu opinión? Es una broma, Marcita, es una broma. Hay que tener un poco de sentido del humor, pues. Me asustó, señor Marcial. Bueno, pero igual llama a la cuerponcita. Esa nos va a dar más plata. Y es conveniente para mí, para ti, para la empresa, para todo el mundo. ¡Marci! ¡Sorpresa! ¡Yorela! ¿Qué se saca, mi amor? Ay, quería venir a verte. No te molesta, ¿no? No, por supuesto que no. Con permiso, señor Marcial. Chao, Martita. Hoy hubieras avisado que venías. Mira, tengo toda la casa hecha en desastre. ¡Ay, eso no importa! Yo quería venir para estar contigo. Medio desesperadita, te veo. Lo que pasa es que tú me dijiste que había una sorpresa para mí y yo quiero saber qué es, porque a mí no me gusta quedarme con la duda. Ay, pero por favor, dime que no es para ir a comer con tu hija. Ella me odia y además está muy engreída. Yo sé, yo sé que el asunto con Natalia va a tomar tiempo. Pero no, esta noche no se trata de ella. Esta noche es nuestra. Aunque, podemos ir adelantando algo, ¿no? Bueno. Como le digo, se trata de una casa de lujo. La acabo de comprar y aún no tiene muebles. Sé que usted es la mejor decoradora. Quiero que todo quede perfecto. Que refleje mi estilo y mi buen gusto. No, no me importa el costo. Quiero que esté mañana a primera hora. Perfecto, perfecto. Hasta luego. ¿Papá? Pequena. ¿Vas a salir? Tengo que trabajar. Tú sabes que mi trabajo no tiene horario. Bañado en perfume. ¿Y tú? ¿Ya te vas a dormir tan temprano? Sí, pero no voy a cerrar los ojos por tu culpa. Yo sé que no te estás yendo a trabajar, papá. Te estás yendo a ver con esa mujer, ¿no? Natalia. Papá, no me agrada esa chica, ¿no? Me gusta. Ya hemos hablado de esto mil veces. Yo llevo mucho tiempo solo. Y necesito sentirme vivo. Así que, por favor, no te metas, ¿ok? ¿Y por qué sigues con esa chica? Si al final la vas a terminar dejando como con todas las mujeres con las que estás. ¿De qué estás hablando? Primero, la mamá de Mati. Luego, mi mamá. Bueno, en primer lugar, tú no sabes nada acerca de la relación de la mamá de Matías y yo. De hecho, no sabes nada de la relación entre tu madre y yo. ¡Claro que lo sé, papá! La dejaste sola conmigo. Me abandonaste. Natalia, basta. No te atreviste a decir que habías tenido una hija con la mujer humilde. ¡Cállate! ¿Qué? ¿Sólo me mandaste a recoger cuando mi mamá murió porque no te quedó de otra? ¡Que te calles, he dicho! Perdóname. Perdóname, hijita. Perdóname. No quería irritarte. Pa, lo único que quiero es que no vayas con esa mujer. Pequeña, yo no voy a dejar de verla solo porque a ti no te gusta. A Matías tampoco le gusta. Matías ni siquiera la conoce. Bueno, entonces lo llamamos, le contamos y vemos... No, no, no. No vamos a molestar a Matías que está muy tranquilo allá estudiando en la universidad. Es muy difícil estar sola en un país extranjero. Yo vivo contigo y me siento sola. Esta casa es gigante, papá. Y nunca hay nadie. Tú nunca estás. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te prometo que voy a tratar de llegar temprano hoy día. Y mañana tú y yo nos vamos a tomar unos de esos desayunazos antes de que vayas al colegio. ¿Qué? ¿Qué dices? Ya. Pa, hay algo en esa fiorela que no me gusta. Tiene algo como malo. Mira, yo no voy a seguir hablando de eso. Tú descansa. No me esperes despierta, ¿sí? Sí. Brindemos por nosotros. Te juro que pensé que me ibas a llevar al concierto del Grupo Néctar. Ay, mi amor, al concierto del Grupo Néctar, en tan poca estima me tienes. Y bueno, hubiera sido excepcionante, pero como eres el productor del grupo. Bueno, eso es chamba, mi amor. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa? ¿Esta cena? La verdad que con toda la expectativa que me generaste. Ay, ay, ay. Las personas impacientes no se dan cuenta que lo que desean está muy, muy, pero muy cerca de ellas. Pues, en tu caso, frente a ti. Marcial. ¿Qué significa esto? Lorela. ¿Quieres casarte conmigo? Ay, sí. A ver. Ay, está hermoso, Marcial. Desde que te conocí, supe que eras la mujer de mi vida. Lo que había estado esperando durante muchos, muchos, muchos años. Ay, está hermoso, amor. Mil veces sí. Ay, está hermoso, me encanta. Supongo que ahora que estoy en Lima, me pedirás que sea tu testigo de boda. Mi querido Marcial. Mi querido Chacaltana, qué sorpresa me das, no sabía que estabas en Lima. Y tú a mí, Marcial. No sabía que eras tan romanticón. ¿Cuál es el nombre de esta belleza? Fiorella. De Montero. Mira, qué rápido, ¿eh? Ellas son así, marcan territorio rápido. A mí me gusta. Yo soy así igual, territorial. ¿Y qué estás haciendo por acá? Bueno, tú sabes que tengo mis negocios acá en Lima. Me refiero, ¿qué estás haciendo en este restaurante? Ah. Bueno, sentí un aroma a carne fresca que tenía que entrar. Y para aprovechar esta feliz coincidencia de reencuentro, ¿qué te parece si mañana conversamos de un tema muy, pero muy importante para mí? Claro, no hay problema. Yo te llamo y coordinamos. Ya, entonces no le quito más tiempo, ¿sí? Espero tu llamada, mi querido Marcial. O ya nos vemos en tu despedida. De soltero. Chao, Chacaltana. Este tipo tan raro, amor, tiene una pinta. No es nadie, chiquita. Así es el mundo de la cumbia. Te encuentras con cada personaje. Néctar nunca me falla. Es el que más ganancia está. Ahora han sido unos 10 mil, pero numeritos por aquí, numeritos por allá y ¡sas! Se hace la magia. Ahora son 6 mil y el resto, para mí. Bueno, muchachos, somos barrios, iban así, son mi minita de oro. Y pensar que hace unos añitos solo eras un muerto de hambre. bonita tu mansión, hombre. ¿Quién te la está decorando? Tu hija. Perdón, tu futura esposa. Chacal, ¿qué haces aquí en el Perú? No deberías estar aquí, eso no fue parte de nuestro acuerdo. Tampoco era parte de nuestro acuerdo que yo reciba menos dinero. Pero hace seis meses, Marcial, seis meses, que la plata que me envías se ha vuelto chiquita. Así que venío a vigilar mis negocios. Chacal, chacal, tú ya sabes que las cosas no son como antes. Ahora hay muchas menas presentaciones. ¿Y tú crees que eso me importa a mí? Tú y yo tenemos un acuerdo, Marcial, y no estás cumpliendo. ¿Y qué querés que haga? ¿Que le quite más plata a los grupos? ¿Se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo? Bueno, rebajate el sueldo, pues, imbécil. Mira, 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 vamos a hacer una cosa, ¿de acuerdo? Hay que revertir la situación. Tú déjame trabajar y en unos meses yo te aseguro una respuesta equivocada. No, no, hombre, tú vas a cumplir conmigo ahorita. ¿O ya te olvidaste? Gracias a quién estás donde estás. ¿Qué tal? Me presento. Yo soy El Chacal. Parece que ya me conoces. Sí, he escuchado de ti. Johnny me ha contado algunas cosas. Qué bueno ser famoso acá. Uno nunca es profeta en su tierra. Fíjate que yo a ti también te conozco, Marcial Montero. Eres el administrador del grupo Néctar en el Perú. Johnny es un imbécil. Son unos brutos. Le gusta trabajar solo con sus amiguitos del barrio. ¿Qué es lo que quieres de mí? Bueno, si ya me conoces, debería saber qué es lo que quiero. ¿Dónde está mi plata? ¿Tu plata o tu cupo? Bueno, plata, mi cupo, ¿dónde está? Johnny me dijo que en cualquier momento podrías aparecer. Pero él no quiere darte ni un centavo y yo no puedo hacer nada. ¿Ah, sí? Bueno, fíjate que yo sí puedo hacer muchas cosas. Pero imagino que ni tú ni Johnny quisieran que yo llegue a ese extremo. Pero olvídate de esto. A mí en realidad me gusta comenzar. A pocos. Lo que tú y yo vamos a hacer primero es conversar. Pero seriamente. ¡Pues sí! Usted... Gracias por ver el video.